En el video anterior me enfrenté en pvp a una tiktoker que me había atoxiqueado Le iba ganando como 5 a 2 o 5 a 3, ya no me acuerdo muy bien Pero en conclusión, ella puso a jugar a su novio para que me gane No puede ser perro, no puede ser, no puede ser que no le pueda sacar una ronda más, gato Amor, jugale vos amor Primera sangre Después de haber terminado esa sala y en contarme con eso en su directo Mi hermana se enojó mucho y me pidió que la grave porque le quería retar a un pvp ¿Qué onda con esa que le intoxició a mi hermano y encima le juegan la cuenta? Te reto a un pvp yo, muerta mujer contra mujer Te la aguantaba o tenés miedo, creo la sala de una A lo que la streamer de tiktok contestó lo siguiente Boludo, vi el video de la hermana de Grequito ahí retándome a pvp ¿Qué onda? ¿Dónde salió esa guachina boludo? Que venga que le quiera buscar a la de una boludo, no me importa nada Yo le pedí a ustedes que si ese video era muy apoyado Yo iba a traer el enfrentamiento de mi hermana y esta tiktoker Así que nada guacho, revienten el botón de likes porque el final está super épico amigo Y tienen una sorpresa Así que nada, dejen su like y los dejo con el video Que comience la batalla Así que vos sos la que lo retó a pvp a mi hermano Y encima después lo reconectó al novio Si, soy yo, que onda con vos boluda Le pudo la cuenta al novio esa Tanto miedo le tenés que te jugó tu novio Dale, dale, vamos a jugar vos y yo a ver si sos tan buena Encima sos re metida boluda, no sé que te metés vos Ah, y tu novio Dale, 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 vamos a jugar a ver quién es más buena Me venía a decir metida a mí, tu novio o qué Dale, 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 vamos a ver si sos tan buena Bueno, dale, 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 a ver qué tanto Igual, explícale qué pasa con la Deezer, ¿eh? Sí, la Deezer nos sirve para pvp Ah, nos sirve Bueno, vamos a ver si sirve Pero capaz que en una de esas te rompo la cabeza Dale, dale, tenés cuidado, manca, tenés cuidado Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver Mira que yo no te tengo miedo No, yo tampoco te tengo miedo, olvidate Dale No te regalés Dale, dale, no me regalás No, no te regalé No te regalé, no te regalé, no te regalé Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dejá de correr, dale Yo, correr, dale, ¿y ahora? ¿y ahora? ¿Y ahora? No, señor Ahora yo qué hago con esta mierda? Sí, dale Pará, pará, no cante Victoria Esa arma no sirve, no sirve No sirve, no sirve Ah, no sirve, dale, claro Bueno, bueno, quedate calladita que ahora voy con la dos tiros Dale, dale, vamos a ver quién aguanta más, dale Dale, Melito, nada, la manca esa, bueno, mientras yo voy a... Un solo tiro, un solo tiro Pará, 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 decíle todo lo que le tengas que decir, dale Un solo tiro, te voy a pegar en toda la cara Dale, 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 a veces sos tan buena, me parece que... Bueno, bueno, bueno Demontrale quién es la reina de la dos tiros, dale, ya, la manca esa que la tienen que reconectar Dale Dale, dale, cuernito quemado Dale, dale, cuernito quemado, ¿y vos? Dale, 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 mirá, mucho dale, dale y no hace nada, dale, mirá Dejá de correr, dejá de correr Dejá de correr, mirá, ni paré, pongo Tomá, dale, dale, dale Qué tiro de fuerte, qué tiro de suerte Chúpame los huevos Dale, manca, te re dolió el tiro ese, eh Dale, ahí voy, ahí vamos a ver Bueno, a ver Dale, dale, dale Te voy a demostrar porque me llaman la reina de los dos tiros Eso Ah, qué tío, yo la reina de las mancas o vos, dale, dale No sé, no sé, yo que vos me callo Dale, no te regalé, lo único que te digo, no te regalé porque cuando te agarre la cabeza Mucho no te regalé, pero a vos te tuvo que defender tu novio Dale, no te regalé Sentate, manca, sentate, dale, seguí hablando, seguí hablando Ah, seguí hablando, dice Esto no era parte del trato Más suerte, estás teniendo una suerte Sí, sí Eso sí son tiros de suerte Sí, eso sí son tiros de suerte Dale, calla Te voy a terminar ganando, te voy a terminar ganando Te voy a terminar ganando Acá se ve, es más buena, acá se ve, es más buena, dale Bueno, vamos a ver, vamos a ver Mucho bla, bla Dale, para defender a tu hermano Ah, y a vos Ah, y a vos Y a vos Dale, dale Dale, jugá, jugá, vení Dale, vení Mirá, mirá y aprendé, mirá y aprendé No te regalé así No te regalé No, un amarillito Dale, vení que estás marido Dale, dale, listo La puta madre que me parió Listo, ahora sí ¿Qué te pasa? Te pasa motivación, me parece Son manca igual que tu hermano ¿Querés de motivación? Vas a ver motivación ¿Querés de motivación? Dale, hacerme caso Rompí la cabeza Dale, listo Mostrale, mostrale, esa muerta Mostrale, mostrale cómo se juega ¿Enseñale? Mucha emoción, mucha emoción Y ahora enseñale cómo se juega Esto es una boludez, una boludez Yo estoy acá perdiendo mi tiempo con vos Si sé que te voy a ganar Perdiendo el tiempo Mmm, yo que vos me callo Yo que vos me callo Sacando por ciento, Meri Sacando por ciento Listo, el 2% Listo Dale Dale, ahí estoy, manca, dale Dale, listo Dale, mucho, dale Dale, toma Dale, dale ¿Tenés cuidado? Dale, dale ¿Tenés cuidado? ¿A dónde tenés cuidado? No haces nada Tiro de suerte ¿Qué tiro de suerte? ¿Ve otro tiro de suerte según vos? Dale, otro tiro de suerte ¿Otro tiro de suerte? Todo en el chat Menos 500 Menos 500 Menos 500 Que a esta la dejo calladita Dale, Wachos Si, si Si te enseñó tu hermano a jugar ¿Cómo no vas a jugar así? Dios mío Y a vos quien te enseñó A vos quien te enseñó Pedazo, dale Pará, pará, pará ¿A vos quien te enseñó tu novio? Ah, vale Esto, bátela Y bueno ¿Qué me venís a decir acá Que me enseñó mi hermano? Mejor que el tuyo Me enseñó Dale, el pp Buah, dale, dale Bueno, a ver, a ver Calladita, calladita Y a ver qué haces Dale, dale Tomá Dale, dale Sigue hablando Dale, dale ¿Eso de suerte para vos? No sé, digo Ah, te canse Ah, te canse Dale, dale 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 Hasta acá llegaste Te voy avisando Oh, qué miedo Así me dijiste Cuando empezamos la partida Y mirá Mirá, a tres, a tres Dale Dale, dale El otro que tanto agita Allá atrás Sí, porque yo soy retribuida Soy amigo Viviendo el cagote Toda una muerta Ma vale, ma vale Callate la boca Que venís a agitar tanto Callate Vos estabais de porrita Mientras te reconectó tu novio Muerta No Yo que vos me callas Si es tu hermanita Boludo Terrible guachina ¿Cómo no lo vas a decir? Terrible guachina Terrible guachina Mirá como te tengo Está de mierda Dale Oh, mocosa Mirá como te tiene la mocosa Dale, vení Que no reconecte tu novio Eh Dale, dale Dale, dale Pará, pará ¿Qué pasó? Dale, vení Vení No te vayas para atrás Dale Mirá, estaba yo en la otra punta del mapa Dale, vení No tenés más vida No tenés más vida Dale Se quema el pecho Mirá Se quema el pecho Se quema el pecho Se quema el pecho Mirá, mirá tu casco Con la ruina Ni estaba el casco Ya Estoy llorando de la risa Tío Dale, dale Te voy a mostrar De qué estoy hecha Yo Que me enseñó Pafa Six ¿Tienes una reunión de desemocionada? ¿No? ¿Querés que te haga un cumpleaños? Tanta emoción Tenés Dale 4 a 3 Bueno, no te emocioné Igual 4 a 3 No te emocioné Dale, dale Tranquila Estás un poco nerviosa Me parece ¿Qué pasa? Yo nerviosa Te rompí el casco Te rompí el casco Dale, vení Dale, Meli Estás re manca Dale, dale A ver, a ver, a ver De acá se te notan los nervios Dale Dale, dale Pero jugá bien Sí, jugá bien Listo, listo, listo Vení, dale No corrá Tanto va a correr No, no corra Mirá Si te tengo acá Dale Dale, toma Dale, dale No te descuides tanto No te descuides tanto Dale, vení Dale Todo pecho Me pegás Todo pecho Tanta pared vas a poner Dale, vení Dale, dale Dale, dale Que ya te sacé el casquito El próximo Uuuu Dale Cuánta vida te queda No, dale Eso es re mala, boludo Dale, dale, dale Vení, vení acá Tanto va a correr Dale, dale Estoy acá Tanto que la agitá Dale, dale, vení Cuidado Tené cuidado No 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 ¿Qué pasa, boludo? Dale Estás re asustado Ay, callate un poquito Callate un poquito Tanto vas a hablar Callate un poquito Reina Mirá vos Hablás mucho Y no haces nada Dale Mala Sí, sí Ahora un solo tiro Te voy a pegar Toda la cara Así calladita Vas a quedar Dale, lo quiero ver Lo quiero ver entonces Ese tiro del que tanto hablaba Porque hasta ahora No me hice ninguno No 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 te di ninguno ¿Estás segura? ¿Estás segura que no te di ninguno? Dale Uh, no te regalé No te regalé No te regalé Estamos muy Veras No No Pueda matar Está muerta No ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Está bien, eh Ya te termino Listo Ya está callate callate un poquito callate un poquito imagínate que te deje 73 boluda no porque ahora me vas a conocer bien voy cerrando la boquita y me quedo bien pilla bueno dale dejame pilla entonces hasta acá llegaste hasta acá llegaste dale pendejita dale a ver si sos tan buena listo dale vení te estoy esperando me tomo un café de todo acá ahí voy ahí voy no vas a querer que llegue dale dale vení dale vení dale dale vos no me conocé todavía no me conocé parece dale dale mi nombre mi nombre dale dale mi nombre marcado que va a quedar dale 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 oh tiro de suerte tomatela eso lo dicen las dolidas como vos apagar o puños una ronda más te dejo pasar una ronda más te regalo quedate tranquila oh dale que me vas a decir que me vas a dejar 75 como todas dolidas muertas boluda más vale así soy yo así todo mira mira como soy yo mira mira bien mira bien mira bien mira bien dale si quedate tranquila está corriendo me parece que tenés miedo tenés miedo no te vas a poder tener miedo no se me subió al pin no me vas a venir a callar vos tenés cuidado que no te regalé así 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 dale 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 a dónde va a dónde va a ver si va a querer reconectar a tu novio ahora muerta ay dios mio dale vení esta madre no puedo quedarte un tiro si un miedo tenés si terrible el miedo que te regalé dale dale tenés miedo o no tenés miedo te estoy diciendo así así de grande no, ya hace cosa que te remonten eh vamos a ver si podés remontar vos oh esta remontada listo mirá 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 6 a 5 Meli te ha ganado si 6 a 5 te tengo mirá bueno dale si vamos a ver boluda a ver si sos tan buena la hermana Grequita reina de los dos tiros dale cachate la boca dale dale vos ni reina de eso podés eh así que cerró un poquito la boquita dale dale fantasma listo dale vení te estoy esperando acá bueno dale dale no vas a pasar una ronda más quedate bien tranquila si dale lo más malo que te lo meto para adentro con el tiro que te voy a dar oh dale vamos a ver porque vos hablas mucho y no decís nada dale 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 bien pilla te vas a quedar vas a aprender a callarte un poquito boluda oh dale te cerré la boca un par de ronditas dale vení dale mirá rata rata mirá rata tenía que ser mirá que querés patía muerta venía a jugar acá en la calle venía a jugar acá en la calle muerta quien juega ahí la manca como vos no man dale que calle dale ahí ahí tenés la calle mirá está juntadita quedate sentadita jajaja toma la puto y qué pasó mirá como te remonté hablaste mucho y no hiciste nada qué onda boluda te tenía 5-3 y de repente empezaste a pegar boluda y bueno yo te dije no te confié no te confié dale dale sospechazo mal dale boluda dale dale tenés cuidado uy llevas a perder amiga o no mirá mirá llevas a perder oh miedo qué haces señora qué haces dale deja de correr quedate un poco bien alojo deja de correr mirá 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 qué hace ahí muerta muerta estás comiendo o te querés curar dale mira mi chaleco la ruina mira mi chaleco la ruina me vas a quedar mal voy tu armada a ver a ver a ver a ver volame el casquito dando que hablar a ver si jode si jode si jode capaz le toca mi manca y me saca el chaleco dale 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 seguí hablando dale dale seguí hablando seguí hablando una más para la lista de las manca ya que esta tiktoker fue reconectada por su novio yo decidí hacer lo mismo por mi hermana para que vea lo que se siente a pesar de todo yo sigo con bronca por lo que me pasó así que si este video llega a 10.000 likes en 24 horas yo reto a pvp a la chica y a su novio así que nada guachos revienten el botón de likes y nos estamos viendo en el próximo video y a y Gracias por ver el video.